Nunca he soportado a los artistas que dan la chapa en directo y hablan mis canciones por mí, por nosotros, pero hoy en nombre de la banda y en el mío propio, quiero dar muchas gracias. ¿Nos habéis hecho? Muchas gracias. ¿Cómo lo creo? ¡Margatín Puro! ¡Margatín Puro! ¡Más una cronía! ¡Tiloso! ¡Muy bien! ¡Ostos! ¡Más una cronía! ¡Más una cronía! ¡Más una cronía! ¡Más una cronía! Pero ya hubo el tiempo que me has dejado Probablemente me hagas olvidar Sin que me dudas, no me desciende Y ahora ya aquí se va Si te voy a dejar, no me desciende Pero ya no me desciende Y hace un momento que me ha dejado Y ahora ya la arena de ti 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 Quizás el martín y el yo reconozco Me enamoré de nuevo cuando viste a llamar Creí que podía olvidarte sin más Y ahora ya la arena de ti 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!